Récords que no sirven para nada, pero ellos tienen el certificado en mano. Guinness World Record, que es la institución a nivel mundial que reconoce los récords de cualquier índole, les ha otorgado el honor de ser los mejores en algo. Muy bien, Clarita. ¿Te considerás lo mejor en algo? No, en absoluto. ¿Qué récord tendrías, por ejemplo? ¿Qué récord podría tener? El que más Rubio de pedo hace con la mano en 30 segundos. Supongo. Lo podemos buscar, a ver si alguien ya lo tiene. Y si no lo proponemos, sos el primero en lograrlo. Ese termino en el guine, es lo que me falta. Lucas, hay cada récord que ese, te digo, está muy bueno, en comparación a lo que te voy a presentar a continuación. Vamos a viajar a Australia para presentarte este primer Bolu Récord, porque esta persona que se llama Oscar Lina, tiene el récord en hacer picar una pelotita de ping pong contra la pared, pero no atraparla con la mano, con la paleta, con un balde, sino con su cabeza. Pero vos te preguntarás, ¿cómo con su cabeza? Y porque se ha puesto toda crema de afeitar. Ese es el Bolu Récord, mira, te lo mostramos. Mira, se coloca un gorro de natación, porque el pelado no es, para preparar su cabeza, que va a ser el soporte para recibir las pelotitas de ping pong que hará picar contra la pared. En 30 segundos logró atrapar 12 pelotitas, por lo tanto, Oscar de Australia es el que tiene el récord en atrapar más pelotitas de ping pong con la cabeza, con crema de afeitar. Claro, y eso lo tenemos que hacer, te lo pido, por favor. ¿Quién se va a llenar la cabeza así con crema de afeitar, vos? Yo no tengo drama. Ok, pero es re fácil, necesitamos un gorro de natación. Yo tengo, de cuando hacía. Crema de afeitar. Y luego, pelotitas de ping pong y ya. Listo. Y si no conseguimos crema de afeitar, le decimos a la Vito que haga una crema pastelera, alguna cosa de buena crema, una chantilly. Un merengue, un merengue. Te ponemos un merengue ahí en la cabeza y va. Un merengue más firme, Vito. Sí, el merengue más firme. Listo, hacemos trapa con merengue. Pero lo insólito es que exista este récord, que esta persona haya ideado semejante boludez, lo vamos a decir, y que Guinness Récord lo avale y lo coloque en su libro de récord y en sus páginas oficiales y demás. Pero bueno, ¿saben qué? Oscar tiene un récord y nosotros no. No, se lo vamos a superar. Tres cebolitas vamos a clavar. A continuación, nos vamos a Estados Unidos para conocer a Nick, que también es acreedor de un importante volu-récord que presentamos hoy en Mejor de Mañana. Él jugó al Jenga. Ubicás este juego donde hay que ir quitando las piezas y de alguna manera intentar que la torre no se derrumbe. ¿Sabes cómo quita las piezas del Jenga, Nick? ¿Cómo? Con la lengua. ¿Con la lengua? Está hablando de eso. ¿Será buen besador, Nick? No lo sé. Pero es la persona que en menor tiempo logró sacar más piecitas de Jenga con la lengua. Dios mío. Igual parece gracioso, pero el pulso que hay que tener para hacer eso... Hay que tener bien trabajado el músculo de la lengua, ¿no? Lo habrá ejercitado. Lo habrá ejercitado. Qué joder. Pero bueno, esto es un récord y hasta se puso traje para ir a la ceremonia, ¿viste? Hoy voy a romper un récord, me pongo traje, dijo Nick. Claro. Claro, y te pago una consulta de la ignorancia. ¿Esto vos lo podés grabar, por ejemplo, en tu casa y lo manda? No, 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 vos tenés que solicitar a los ginecos récords y decirles, che, voy a batir un récord. Vengan, ellos te mandan un referí. Ah, bueno, pidámosle que venga acá y le hacemos las pelotitas. Te mandan un jurado, una persona que forma parte de este organismo oficial, viene con la carpetita y certifica a modo de escribano que vos hayas batido ese récord fehacientemente. Lo quiero hacer, Clarita. No el del Jenga, sino el de la pelotita. Ah, el de la pelotita. O probemos el de lo que quiera. Bueno, vamos gestionando el gorro de natación, te lo pido. Y ahora nos vamos un poquito más lejos. Vamos a viajar a la India para conocer a Ankit Sau. Es el nombre de la persona que tiene este récord que es haber roto la mayor cantidad de sandías con la cabeza. Uh, qué dolor, chicos. Un chichonazo. ¿Cuántas sandías fueron? 40 en 30 segundos. Chicos. Pero ese hombre no está bien. No. Ay. Ay, es doloroso este récord. Aparte le pifió, le da la zanja esa que tenía alrededor. Fueron 40 sandías en 30 segundos las que Ankit de la India rompió de un cabezazo. Yo calculo que en esta ocasión también lo que certifica el escribano es que la sandía no esté previamente rota, que esté toda en condiciones y en regla. Para ser el número uno en este récord. ¿Cómo se le ocurrió a Ankit de la India comenzar a romper sandías con la cabeza? No lo sabemos. Pero él tiene el récord, chicos. Este es la venimia en el carrusel. ¿Sabes cómo? Te empieza a cabecear los menones. No, la cosa te la devuelve al carrusel. No, pero los rompe, no sirva que los rompa. Pero igual. Lo queremos enterito para cortarlo. ¿Cómo lo habrá hecho? O sea, que le va a tener una placa de titanio en la frente, algo, porque no se le va a dar el hombre. Pero los karatekas que tienen este entrenamiento de romper tablas, con la cabeza, con la mano. Es decir, hay una técnica. Pero qué doloroso entrenar esa técnica, porque al principio cuando no la sabés... Un chichón te queda. ¿Pegás unos cabezazos? No, perfecto. Este no es el teclado y en este no me sumo. No estamos para este récord de las sandías. Aparte, chicos, con lo rica que es la fruta para desperdiciarla, ¿sí? Bueno, después la podés comer a cucharadas o si no, extraerla y preparar unos ricos batidos. Un daiquiri de sandía, ¿por qué no? Juguito. Qué rico, claro. Qué rico, un daiquiri. Ojo, pensémosla. Pero bueno, estos son algunos de los Volus Records que queríamos mostrarles aquí en Mejor de Mañana. Records que no sirven para nada, en definitiva. Hay gente para todo, Clary. Hay gente para todo. Gente para todo, impresionante. Y no puedo creer que todavía no tengamos nuestro récord, nos tenemos que poner las pilas, Lu. Sí, Clarita. Podemos hacer el de pedos. A ver, ¿cómo es? A ver cuánto te sale a hacer bien rápido. ¿Qué hacemos, 30 segundos? Sí. A ver. Qué talento. Ves, y después cuando tengas el récord. Qué lindo, qué lindo, si está viendo algún profesor de la facultad. Qué televisivo todo. Qué televisivo todo. Qué momento. Es el único talento que te puedo ofrecer a nivel Volus Records. Pero vos fíjate que cuando tengas el récord te van a pasar en canales de televisión de otros países. Capaz que existe el segmento Volus Records, qué sé yo, en Estados Unidos. Sí. The Stupid Records. Sí. ¿Y te pasan a vos ahí? Sí, consigo un contratito. Miren, este muchacho argentino se tira pedos con la mano. Pues le consigo un contratito, algo. Ojo, ojo. Puede ser, puede ser. Todo puede ser. Snocts. Exactly. Thank you. So co-ockey.